Amigos, feliz cumpleaños de FUT. Os traigo los 5 más destacados del equipo 2 de FUT Verde. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Soy Tunims y os doy la bienvenida al córner de EA Sports Chimmy Game. Hoy tenemos los 5 más destacados que nos han gustado más de este segundo equipo de los FUT Verde. Es verdad que hay muchas cartas que son Jesus Christ, Dios mío, qué cartas tan potentes. Pero hemos elegido las que consideramos más destacadas, las más útiles, las mejores y además algunas... Bueno, 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 empezamos por un jugador prácticamente imparable. La definición de chetao en FIFA, la definición de revulsivo diabólico y ese es Silas Waman Kituka. Lo recordaréis de otros FIFA como el año pasado donde tenía esa carta IF de plata que era tremendamente chetada. Pues este año ha vuelto y en FUT Verde, cuidado. La verdad llevábamos meses esperando y por fin tenemos un extremo desequilibrante en la Bundesliga. Ritmo 95, finalización 93, regate 89, agilidad 93 y fuerza 86. Se trata de un extremo muy difícil de parar cuando arranca con el balón hacia portería e incluso con posibilidad de reconversión al centro de la delantera. Pero donde más destaca es en el upgrade que recibe en la pierna mala, ya que lo deja en el selecto club de las 5-5. Por ese precio, la verdad es que es un auténtico chollo. Una pena que no tenga mejores links, ya que del Stuttgart o de Congo nos va a costar bastante encontrar jugadores. Por ese precio, tanto de revulsivo como de titular, es un jugador que te va a encantar. Bueno, seguimos con jugadores de banda, vamos a la liga italiana, a la Serie A, donde nos encontramos a un extremo o un Ibra low cost, ante Rebic. La verdad es que nos hemos llevado una grata sorpresa con esta carta. Se trata de un jugador totalmente diferencial en los metros finales y que, al igual que Ibra, su potencia de tiro y físico le convierten en un jugador muy difícil de parar. Ritmo alto, tiro 90 con 92 de potencia y de finalización, regate 89 con 93 de reacción y stats físicas muy, muy notables. Su body type junto a las 5 de skills lo convierten en un jugador difícil de cuerpear y también de obstruir en sus movimientos. Su precio ahora mismo es de unas 40.000 monedas, muy por debajo de su rendimiento in-game. A esto le tenemos que sumar que tiene muy buenos links con Ibra Windel Wildcard, con Teo, con Kessie Rule Breaker. Y ya sabes lo que dicen, una plantilla mejor ante Rebic que sencilla. Ojo, saltamos a la defensa donde tenemos uno de los centrales chetados por Antonomaser desde que llegase el colombiano al Tottenham. Y ese es... ¿Qué horas son mi Davinson Sánchez? Ha vuelto uno de los defensas más completos de los últimos tiempos en FIFA y lo hace para provocar pesadillas a todos los delanteros de este juego. Davinson recibe una carta completísima para apuntalar nuestra defensa de la mejor manera. Ritmo 85 con buena aceleración, altísima velocidad de reacción que le permite también aguantar los regates de los rivales. Defensa 89, físico increíble, donde destaca ese 92 de fuerza con el 94 de agresividad. Además ha recibido de upgrade 5 de skills que le ayudarán a mejorar esa agilidad y reacción con el balón controlado. Algo que siempre es de agradecer en los centrales. La verdad es que sorprende el precio bajo que tiene. Por unas 100.000 monedas tenemos a uno de los mejores centrales de la Premier. Desde luego que en su rango de precio, el más chetado de todos. Nos acercamos al final y como no iba a estar el bueno, el auténtico, el chetado Nabil Fekir en este equipo. ¿Qué carta? ¿Cómo no íbamos a tener una carta de Nabil Fekir? Dios mío, se ha abierto el cielo y ha caído este ángel en forma de jugador del Betis. Se trata de uno de los mejores MCO del juego y tiene unas stats completísimas. Como veis tiene buen ritmo pero buenísima, buenísima aceleración de 95 y también ese tiro que tiene 90 de longshot, 90 de potencia y también 90 de efecto con el rasgo de tiros desde fuera del área. Por lo tanto tenemos a una amenaza completísima desde fuera de la media luna. Además de ese regate tiene esa fuerza de 88 que lo hacen prácticamente imposible de tumbar. Y creo que no os tengo que hablar que tiene 5 stats de filigrán y 4 de pierna mala. Si lo comparamos con su jugador de la Europa League, por favor, por favor, si es que lo mejora en todo y ese ya estaba chetado, pues lo siento amigos porque este está aún más, más exageradamente chetado. Evidentemente el precio es más elevado que los que hemos mencionado anteriormente pero es que está muy chetado amigos. Si tenéis monedas para CEOs con él, de verdad podéis ficharlo y que se convierta en la estrella de vuestra plantilla. Bueno, en el vídeo tenía que estar el mejor lateral derecho del juego probablemente con permiso de Hakimi, con permiso de Kazoo Super Prime y también de Carlos Alberto Super Prime y es que por rendimiento la carta de Dani Alves Fudverdey podría jugar en cualquier posición del campo. Atentos. La verdad es que nos habéis preguntado mucho y por fin la tenemos aquí. Esperábamos con muchas ansias la carta de Dani Alves y sobre todo una carta especial y es que esta de Fudverdey no ha decepcionado a nadie. 92 de ritmo, 90 de pase, 93 de regate, 88 de defensa y unas stats físicas para nada flojas. Brutal la carta. Nos recuerda mucho a alguno de sus Team of the Year. Pero donde destaca es en dos cosas. Tiene 5 y 5, lo que lo convierte en un jugador con infinidad de recursos y un tremendo longshot. Si os parece poco podéis mirar las in-game stats donde todo, absolutamente todo, está en un verde muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos reconvertir a centrocampista, a extremo, incluso a MCO. Lo podemos colocar en cualquier parte del campo y modificar al resto de jugadores porque Dani Alves vale para absolutamente todo. Eso sí, son 750.000 monedas, algo alto, pero es justo teniendo en cuenta que es uno de los mejores jugadores, así en general, del juego. Y por último, dos cartas gratuitas, dos cartas de evento. Una un poquito más compleja que es la de Chimi Ávila, pero mirad los números chicos porque es tremendamente brutal. Recuerda, las mejores versiones del Kun Agüero y además con 5 y 5. Solo que tenéis que guardar bastantes tokens para conseguirla, que son 17. Y luego tenéis a Eric Lamela, que para la liga es increíble porque tiene todo lo que le puedes pedir a un extremo y además de forma gratuita. Lo consigues jugando squad batters y lo puedes colocar de MCO, empezar de extremo derecho y luego cambiar la posición porque es una carta también muy buena, con muy buen giro, mucha agilidad y un long shot nada, nada desdeñable. Hasta aquí el vídeo amigos, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y por favor dejándose en los comentarios cómo podemos seguir ayudándoos y cuáles son vuestros favoritos de este segundo equipo de FUTVERDE. También recordad que estamos en Twitch haciendo dos directos a la semana y estamos ahí regalando cartita para vosotros, que si FUTVERDE, que si FUTVERDE, que si FUTVERDE, que si FUTVERDE, que si, hemos regalado de todo. O sea que no sé qué esperas para venirte con nosotros a Twitch. Si me podéis seguir en Twitter y en Instagram, me podéis seguir por la calle. Este es el córner de EA Sports Channel Game. ¡Suscríbete al canal!